La excusa que ponen para hacer estos recortes en Navidades es que los colapsos se producen porque hay repuntes de la gripe. Es decir, que en verano porque no hay demanda y en invierno porque hay exceso de demanda. Y sin embargo, tanto en un caso como en otro, tenemos siempre el mismo resultado, que son recortes al canto, son el personal saturado y el personal al límite. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Abrir las camas y los consultorios y abrir todos los centros de salud. Incrementar el personal y a jornada completa. Tenemos hospitales y una cuestión importante, ¿cuándo va a convocar las 3.000 plazas que tiene anunciadas?